¡Ah! ¡Chancho ya se va! En la primera función que dieron en la caimana, yo vi bailar una rana junto con un camaleón. ¡Ah! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! ¡Arriba caballo blanco! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! Ahora que libre me encuentro con mi negra candelaria, si tengo reforma agraria, yo me voy pa' monte adentro. ¡Ah! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! ¡Chancho ya se va! Música Música